Noticias insólitas del mundo, un concurso de Facebook promete fama al primer participante en morir. La fama que muchos persiguen sin éxito durante toda la vida es el gran premio de un concurso organizado en Facebook por la empresa Willock, que plantea un único y definitivo reto a los participantes, ser el primero en morir. La macabra competición es la última campaña lanzada por esa compañía israelí para promocionar una aplicación que opera en esa red social que ofrece a los usuarios la posibilidad de grabar un mensaje para que se publique en su muro en caso de defunción. Tuvimos esta idea desde el primer día que pensamos en crear este servicio, dijo el fundador y consejero delegado de Willock. Eran Alfonta, las noticias insólitas del mundo, con el aguijón informativo.